Fans del reality show de Telemundo han comenzado a elegir a sus habitantes favoritos, algunos arropados por su personalidad y otros por su apariencia física, como Rodrigo Rome. Pero sabemos que en la vida nadie es perfecto, pues así como ha sido halagado, también ha sido criticado por hacerse como el que llora y no derramar lágrimas. Todo tiene un porqué y el influencer pasó por una etapa muy difícil en su vida cuando perdió a su mamá debido a una terrible enfermedad que le arrebató la vida. Desde ese entonces, Rodrigo no puede llorar, tal vez porque sufrió mucho y derramó las lágrimas suficientes y sienta que ya no hay dolor más grande que ese. De hecho, en su red social, su equipo publicó lo siguiente explicando qué es lo que pasa con el famoso. A todos los que han comentado sobre que Rome no llora, les compartimos una verdad. Al fallecer la madre de Rome debido al cáncer, ese evento que no es algo sencillo para nadie, en Rome provocó que le cueste mostrar su tristeza y el dolor que puede llegar a sentir. Él contiene el llanto sobre temas que verdaderamente le duelen. No acostumbramos a dar explicaciones, pero algo que siempre ha querido Rome es darle a su público transparencia en su actuar y con sus acciones humanas. En dicho post, el equipo de Rome pide que seamos más empáticos con él, pues no sabemos el trasfondo de las cosas. Esto cambió la perspectiva de muchos internautas quienes respondieron escribiendo. Rome no tiene que dar explicaciones sobre sus sentimientos. ¿Y cómo reacciona a ello? Él es un hombre joven, inteligente y sobre todo un caballero. El cariño y respeto que él ha ganado con su público va más allá de las manipulaciones y tergiversaciones de este programa tan amañado. Rome es un gran ser humano. Cierto, te apoyamos, te queremos y te amamos. Eres un ser humano grandioso. Rome es mucho para ese programa. ¿Y tú qué opinas? ¿Ya sabías de la dificultad que tenía Rodrigo Rome para llorar? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Gracias.